¿Qué tal mis bellas amigas? Hoy vamos a seguir trabajando con nuestra señora vendedora de flores. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son magenta, yo voy a ocupar este que es violeta vivido pero en las otras marcas sería magenta o magenta lujo. También voy a ocupar rojo florecente o algún naranja que tengan. Vamos a ocupar también blanco, amarillo canario, rojo carmín, caramelo, amarillo oro y púrpura. Nos vamos a apoyar de un pincel pequeñito del cero o del número dos. Vamos a empezar trabajando la flor pequeñita, vamos a empezar a trabajar un pétalo con magenta. La vamos a hacer sencillita, les voy a enseñar dos pétalitos, voy a empezar realizando este, toda la base con magenta. Vamos a utilizar este pincel pequeñito para no excedernos y tapar otras áreas que ya tengamos realizadas. Ya que tengo listo el pétalito amigas, solamente vamos a dar luz con blanco a cada uno de ellos. Solamente nos vamos a ir fijando que pétalo va encima del otro, por ejemplo este que acabo de pintar, sale de aquí de este lado y pasa encima de este otro pétalo con magenta, el siguiente que está aquí, con cuidadito y apoyándonos de un pincel pequeñito. Vuelvo a picar luz de aquí hacia este lado. Difuminamos un poquito, lavamos muy bien nuestro pincel y nuevamente vamos a pintar el siguiente pétalito con magenta. Esta florecita la vamos a hacer de una forma muy sencilla para terminarla rápido. Vean de aquí voy a ampliar blanco hacia el otro extremo en todo el contorno del pétalo. De esta forma amigas voy a realizar todos los pétalitos de la flor. Ya tenemos realizada la florecita amigas, ahora vamos a realizar el centro de la flor, lo vamos a hacer con caramelo. Voy a dejar un pequeño espacio sin pintar y en este pequeño espacio voy a agregar una pizca de amarillo oro. Igual voy a hacerlo con mi pincel pequeñito, en esta parte de aquí voy a aplicar amarillo oro. De esta forma voy a dejar la florecita amigas. Ahora para la alcatraz, para toda la base de la alcatraz que se ve, se ve nada más medio alcatraz, vamos a emplear toda la base de él utilizando un pincel del 2 o del 0, toda la base con amarillo limón. Voy a pintar toda la base de la alcatraz. Ya que tenemos lista toda la base amigas, con amarillo limón vamos a dar sombra con caramelo. La sombra la vamos a dar aquí junto de esta otra flor que tenemos a un lado. Vamos a emplear solamente una pizca de caramelo en el contorno de la flor y vamos a difuminar muy bien. Vamos a fundir muy bien el tono que tenemos para dar obscuridad junto con el de la base. En esta parte de aquí también vamos a dar obscuridad amigas con caramelo. En todo el contorno del pistilo también vamos a agregar sombra. Agregamos y difuminamos muy bien. No vamos a agregar gran cantidad, vamos a ir empleando poquitas cantidades. Ya que agregamos, difuminamos muy bien. En esta parte de aquí solamente voy a agregar una pequeña pizca de caramelo. Ya que lo tengo listo vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a proceder a dar luz amigas. Vamos a dar luz en esta parte de aquí con blanco. Aplicamos y difuminamos muy bien con movimientos circulares. De aquí de la puntita del alcatraz hacia arriba también vamos a dar luz con blanco. Vamos a ir aplicando y vamos a ir difuminando la luz. Hasta aquí solamente vamos a llegar con la luz de este alcatraz amarillo. Recuerden que aquí ya dimos obscuridad. Ahora vamos a emplear también luz en esta parte de aquí del alcatraz de la puntita hacia aquel extremo. De esta forma ya agregamos la luz. Ahora vamos a pintar el pistilo del alcatraz amigas todo con amarillo oro. Ya que tenemos lista nuestra base ahora con rojo florecente o naranja florecente amigas cualquiera de esos tonos que tengan vamos a tomar solamente un poquito y vamos a emplear en esta parte de aquí donde nace el pistilo hacia arriba con pequeños golpecitos. clavo muy bien mi pincel y ahora voy a agregar luz también al pistilo con blanco. Vamos a tomar muy poquita pintura y vamos a empezar a dar pequeños golpecitos de abajo del pistilo hacia arriba. Voy a ir girando mi labor poco a poquito para no taparles con mi manita. De esta forma ya tenemos realizado el alcatraz amarillo. Ahora amigas vamos a realizar esta flor que sigue. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar base con blanco a un pétalo. Voy a empezar a trabajar con estos pétalos que tenemos aquí. Vamos a emplear la misma técnica que empleamos para realizar pétalo por pétalo de estas flores. Vamos a realizarla aquí solamente que con estos otros dos colores. Les voy a poner unos pétalos para que ustedes ahí en casita avancen. Este pétalo es todo completo. Voy a pintar toda la base con blanco. Con cuidadito porque recuerden que son pétalos muy pequeñitos. Entonces vamos a trabajar también con un pincel pequeñito. Ya que lo tengo listo, lavo mi pincel. Y ahora amigas con rojo carmín vamos a hacer pinceladitas en la flor. Y aplicamos nuestra base blanca. Ahora con mi pincel pequeñito voy a tomar una pizca de rojo carmín y voy a marcar el contorno del pétalo. Ya que marqué el contorno voy a hacer lo siguiente. Solamente voy a deslizar pequeñas pinceladitas hacia adentro de la flor. De esta forma me va a quedar este pétalito. Voy a hacer este que sigue aquí. Voy a pintar igual toda la base con blanco. Toda la base de todos los pétalitos irá con blanco. Ya que lo tengo listo, lavo muy bien mi pincel nuevamente con rojo carmín. Voy a aplicar el contorno. Voy a salir de aquí hacia acá. De la misma forma que voy a realizar este pétalito vamos a realizar todos los demás. Las hojas también las vamos a realizar como las de las hojas del primer video. Ya que realizamos la base, ahora damos pequeñas pinceladitas hacia adentro. De la misma forma amigas voy a realizar todos los pétalos. Ya que tenemos realizada toda la flor amigas, vean así nos queda. Vamos a pintar todo el centro con amarillo oro. Ya que lo tengo listo, ahora con marrón voy a dar una pizca de obscuridad. Voy a tomar solamente muy poquita cantidad de marrón y vamos a emplearlo aquí en esta parte de abajo. Dando pequeñas pinceladitas, pequeños golpecitos. Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a dar luz con blanco. Vamos a tomar también poquita cantidad de blanco y vamos a emplearlo aquí en la parte de arriba del centro de la flor. Y de esta forma amigas hemos realizado toda esta hermosa labor. Espero que les haya gustado, espero que la lleven a cabo. Este y todos los diseños que aquí les comparto mis bellas amigas lo encuentran en mi grupo en Facebook. El grupo se llama Pintando y Creando con Connie, solamente envíen solicitud. Yo con gusto las acepto el fin de semana. No se pierdan el siguiente video, porque en el siguiente video les voy a mostrar como realizar una hermosa puntilla para nuestra servilleta de la señora vendedora de flores. Bueno pues, si les gusta ya saben no olviden darle like o me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal amigas para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlo a sus favoritos. Suscríbanse al canal amigas para que no se pierdan de todos los videos que aquí mismo les comparto. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Gracias.